Vienen a jugar los jugadores, vienen a dejarse aquí la vida Se vistan de gatos de la noche por la gran ciudad Vienen con pistolas y cuchillos, con el contrabando cerebral Y vienen de sirenas y de gatitas suicidas Todos atentos al viento y a mi señal Disparan al árbol que mueva sus hojas Si pierdo mi alma no hay más remedio que tú Ni tú, ni tú Vienen a ganar los jugadores, por la puerta falsa de salida Y hay un tiroteo en cada cocha en la avenida Tienen ya la sangre en los tobillos, con el contrabando sentimental Y cuando amanece nunca acaba la partida Todos atentos al viento y a mi señal Disparan al árbol que mueva sus hojas Que si pierdo mi alma no hay más remedio que tú Ni tú, ni tú Aquí están los jugadores de la noche Si jugamos, apostamos siempre a ganar Aquí están los jugadores de toda la eternidad Que nunca se sabe qué es perder, ganar Suben las apuestas esta noche en la ciudad Todos atentos al viento y a mi señal Disparan al árbol que mueva sus hojas Si pierdo mi alma no hay más remedio que tú Aquí están los jugadores de la noche Si jugamos, apostamos siempre a ganar Aquí están los jugadores de la noche Si jugamos, apostamos siempre a ganar Lo que no hay más remedio que tú Rebubéname la línea Después de lasarenas Xbergan Y Xbergan Xbergan XcherichTON Xperan